Este, doctora, pues, ¿qué nos va a recomendar hoy para ver el fin de semana? ¿En qué anda usted metida? Pues, mira, tenemos este documental, es un documental que se llama... A ver, espérenme, lo tenía aquí en la mente y ya se me pasó... Ya no me acuerdo del documental. ¿Cómo se nota que...? Las brujas de King Cross. Exacto, la bruja, es la bruja de King Cross. Que es un documental que explora ciertas facetas de la vida de esta pintora. Rosalind Norton, es una pintora australiana. Entonces, es una pintora que... Aquí tenemos algunas imágenes, es un documental que ustedes pueden ver en Prime Video. Y ella es australiana, más o menos tuvo su auge en la década de los 50. Y, pues, aquí vemos a un personaje sumamente interesante porque ella, desde que nace, registra que ella se asume como bruja. Entonces, a partir de esta declaración, ella explora en el arte, pues, muchos temas que hasta la fecha siguen siendo tabú, ¿no? Inclusive, por ahí, la editorial Aurora Dorada sacó recientemente una biografía sobre ella que se llama La Hija de Pan. Porque ella tenía al dios Pan como un gran referente, como un gran motivo de inspiración. Entonces, bueno, ahí se nos va contando todas las vicisitudes por las cuales ella tiene que atravesar. Era una mujer que asumía totalmente su sexualidad. Y a partir de esta sexualidad, por supuesto, se puede observar el impacto que tiene en el arte. Imagínate, los 50, sociedad tradicional, y que en la primera exposición, pues, la hacen pedazos, ¿no? Porque empiezan a haber... ¿En dónde se da la historia? En Australia. En Australia. En Australia. Bien, ven todos estos simbolismos, por supuesto, paganos, y que causan controversia, ¿no? Y lo primero que se dice en ese sentido, un poco también por la ignorancia, por el miedo, etc., pues, es satánico. Es clásico, ¿no? Ir al extremo. Bueno, digamos... Es malo. Pero también creo que es interesante el juego de provocación de ella, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que también le gustaba esa parte, ¿no? De provocar, de asumirse como bruja. Exacto. Y, bueno, eso también lo aplaudo, no es que lo esté criticando. Yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Súper interesante, porque desde niña lo tenía clarísimo, inclusive ella crea un personaje, ¿no? De sí misma, la forma, vimos en las imágenes y cómo se hace, las cejas, o sea, absolutamente toda la apariencia así de una bruja, pero un personaje sumamente importante y que últimamente ya se está revisitando. Órale. Oye, pues, no lo conocía. Ya te estás reconciliando con Prime. Bueno, ya vas un par de semanas recomendando cosas de ahí. Yo lo di de baja y no he podido reconciliarme con Prime, pero bueno, vamos a hacer un intento. Pues es que de pronto hay que estar buscando, porque joyas como esta... Sí, sí, valen la pena. Pues yo la encontré así de puro churro, ¿no? Y dije, interesante que este tipo de personajes estén al alcance, sobre todo porque creo que hoy ha habido una palabra clave que es la desmitificación, ¿no? Sí. El tratar de, pues, ya no ver las cosas entre blanco y negro, sino en una gama de grises. Claro, claro. Y además en esa gama de grises también buscar las perspectivas, ¿no? No es lo mismo que se mire un fenómeno desde la clase media, ¿no? Desde una postura religiosa, desde abajo, ¿no? Es bien interesante cómo cambian las versiones a partir de esas perspectivas. Y bueno, pues ahí está, es documental, ¿verdad? Es un documental, es un documental, más o menos como de hora y media. Sumamente rico en cuanto a las entrevistas que muestran de historiadores, ¿no? De biógrafos por ahí. Y todavía hay personas que convivieron con ella, ¿no? Que la conocieron. Pues en este mundo también un tanto alocado en el sentido de que ella decide darse al arte. Y a partir de ese deseo es como ella vive en adelante. Entonces, hay una concurrencia bastante interesante. Bueno, pues ahí está la recomendación. ¿La obra qué tal está? Digamos, más allá del documental, la obra... Esa todavía no la he revisado. No la he revisado. Porque ya sabes que hay que hacer un montón de lecturas que muchas veces lo de placer se va dejando para vacaciones. No lo haga. No lo haga, doctora. No lo haga. No abandone el placer. No se puede.